Olor a hierba quemada, olor a establo y a pino Animales que descansan y algarabía en el camino Una campana que tañe un horizonte de fuego El ave que llega al lido y eleva al cielo su ruego La... Tras la montaña lejana La luna se echa curiosa y mientras muere la tarde La luz enciende en la choza La campiña languidece Se va envolviendo la calma El viento ya se adormece Tranquilizando la salma La... Las voces del día se escuchan Que van muy lejos, muy lejos O a los amores pasados Que siempre nos dejan lejos Y así se muere la tarde Como se va nuestra vida Se van envolviendo las sombras Hasta que queda perdida La... Oh, 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 oh